Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 24 de noviembre vamos a recordar a Santas Flora y María Antiguos martirologios hacen memoria de estas dos vírgenes mártires de Córdoba Lo que hace pensar en la repercusión que debió tener el doble martirio en toda la España del siglo IX Y explicar la rápida difusión de su culto Flora es hija de madre cristiana y padre musulmán Fue educada por su madre desde muy pequeña en el amor a Jesucristo Y aprendió de sus labios el valor relativo de las cosas de este mundo Tiene un hermano musulmán fanático Que le denuncia como cristiana en la presencia del Cadi Allí es azotada, cruelmente para hacerla renegar Pero se mantiene firme en la fe María es hija de cristianos Son condenados por los jueces a morir decapitadas No sin el consuelo, ánimo y bendición De San Eulogio que las conoció Sus cuerpos quedan expuestos para disuasión de los cristianos Y demostración del poder musulmán A las aves y los perros Al día siguiente los arrojaron al Gualdaquivir Son Flora y María muy veneradas en el sur de España ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!